Música Buena como siempre aquí apañando a los chicos de Life Factor, como no Y aquí en el lanzamiento de Mirror Edge Catalyst Un juego que, tengo que decirlo, yo ya no me dedico tanto al single player Soy más de los juegos esports, soy rayado por eso Me gustan las ranked, no los juegos normales Pero, practiqué parkour cuando era más chico Y lo practiqué bastante, me saqué la chucha unas cuantas veces Me ramillé, nunca me quebré nada por suerte Pero lo pasé muy bien Y este juego se caracteriza por tener parkour Estos runners que andan por ahí, por la ciudad glass Dando vueltas de un lado para otro, saltando Y eso es lo que nos entrega el juego Esta satisfacción de velocidad De ser alguien rápido, ágil Con una habilidad extrema Por lograr llegar del punto A al B Y eso es lo que puedo decir de Mirror Edge Catalyst Y sobre todo que ahora tiene un open world Entonces como, oye yo quería hacer parkour Y no lo hago Bueno, juego Mirror Edge Catalyst Y como tiene mundo abierto Voy corriendo por cualquier lado Ya es más free, ¿cierto? No tan lineal como el juego anterior Así que 100% recomendado Como siempre Hay DICE desarrollando EA The Publisher Chicos, nos vemos Que estén muy bien Aguante Life Factor D зайcib petites Futura ¿Qué pasa? Es como siempre